Aquella estrella de allá hoy brillará por ti Tus sueños se reabrigarán, siempre ocurre así Aquella estrella de allá tiene una extraña luna Quizá nos canta más si miran, si es que la siguis Te estrella, brilla más y sabré dónde estás Tu vas, tu mamá, mi copa, mi esposa Y me guías tu amor, ¿o qué es tu flor? Y cuando van a dormir, el día ya se va La estrella de mí narra y siempre brillará ¡Aquella estrella de allá! 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 Gracias.